Nuestra última parada, ya estamos partiendo nuevamente a Puerto Punta Bandera Gente amiga de Southern Spirit, en esta excursión Spirit Mayo Trekking En ese barco realizamos todo el recorrido Y aquí estamos a punto de marcar nuevamente una hora de regreso hacia el Puerto Punta Bandera Vamos a pasar nuevamente por la cara norte del glaciar Perito Moreno Y regresar al punto de encuentro donde comenzamos esta excursión hoy muy temprano a las 9 de la mañana 8 horas de excursión a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad de Calafate Southern Spirit, en la excursión Mayo Spirit Trekking Spirit Mayo Trekking, recomendada por Mario Kaira Travel y Mario Kaira TV